¿Qué tal a todos? Bienvenidos a lo que es nuestro curso de expresión artística, me alegra verlo aunque sea a la distancia que espero estén todos muy bien, vamos a dar inicio a lo que es nuestra clase preparada para el día de hoy, el cual recibe lo que es el nombre de lo que es la actuación, con ustedes no hay ningún problema sobre lo que nosotros hablemos, sobre lo que es este tema, ¿por qué? Porque ustedes ya lo actuaron, ya lo vivieron y sobre todo ya saben que es la actual verdad, entonces nosotros no tenemos mayor problema sobre esto, ¿por qué? Entonces, si yo tenía un problema que era que me ponían nervioso, ¿yo qué iba a hacer ahí? Bueno, muchos se ponían nerviosos, se ponían como que, y si no lo hago bien, y si sí, y si no, y si sí, ¿verdad? ¿Pero qué está pasando? Muchas veces al momento en que nos estemos actuando, al momento en que nosotros estemos viviendo más de todo, ustedes mismos se van a dar cuenta o se dieron cuenta que muchas veces el momento o la forma en que nosotros estemos actuando más que todo es una manera de que nosotros nos sintamos diferentes, ¿verdad? O sea, ustedes no dicen cómo ser diferentes. Bueno, ustedes saben que cuando se está actuando es la cosa de que hay nervios y nos quedan viendo todos y así y tal, y si no, y si se nos confundemos nos quedamos, es que, ah, es que, ah, es que, se nos van todas las palabras, ¿verdad? Pero cuando es el antes, se dan ustedes cuenta de que es la que nos divertimos, al momento de estar en las, más de todo, en los ensayos, como nosotros llamamos, como que estamos, nos estamos divirtiendo, ¿verdad? Y es un tema muy bonito en el momento de estar actuando. Entonces, eso es lo que quiero que ustedes recuerden al momento en que nos estemos hablando sobre lo que es una actuación, que ustedes vean, que ustedes analicen que muchas veces en lo que nosotros llamamos la actuación, es una manera o es un método en el cual nosotros mismos nos podamos divertir, ¿verdad? Entonces, al momento en que nosotros estamos actuando, ustedes se dan cuenta de que uno se olvida de lo que hay alrededor, se olvida de lo que está pasando. ¿Por qué? Porque uno está concentrado en su papel, está concentrado en los pasos que tiene que hacer y en lo que uno tiene que decir, ¿verdad? Ahora, imagínense cuánto cosa tiene que estar en moverlo de un lado, venimos para acá, hacer estas, oh, venimos para acá, hacer tal cosa, no, esta onda así, algo raro. Ustedes van a decir, ah, 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 provee que es muy difícil. No, sino que muchas veces, eso es lo que es el teatro, por eso es que es una, como que está en el teatro, está por eso que está en lo que es en las artes, ¿verdad? ¿Por qué? Porque cuando estamos nosotros en las artes, son varias cosas que tenemos que ir haciendo a la misma vez, ¿verdad? En la música, a veces hacemos tres cinco cosas a la vez y nosotros, como que el cerebro lo tengo, como que está el cerebro, ¿verdad? Igual en el teatro, en el teatro es lo mismo, porque recuerden, hay que decir papel, hay que decir tal cosa, hay que decir tal cosa, wow, eso es, en serio, en serio, son bastantes cosas las que nosotros tenemos que decir, ¿verdad? Entonces, tenemos que ir cambiando lo que nosotros llamamos, la definición que nosotros conocemos sobre el teatro. ¿Y cuál es la definición? ¿Qué es el teatro? Ah, es actuar o decir un papel. Esa es nuestra definición que nosotros conocemos, ¿verdad? Bueno, no tengamos tanto esa definición de nosotros, sino que nosotros digamos que cuando nos pregunten, ¿qué es la actuación? Nosotros podemos decir, bueno, la actuación es una manera en la que yo puedo expresar emociones, expresar sentimientos y sobre todo, yo me puedo divertir, ¿verdad? Ustedes están en cuarto, ustedes poco a poco se han dado cuenta que los temas que nosotros hemos estado viendo son diferentes. Ya cuando ustedes lleguen a básico, ¿verdad? O sea, ¿verdad? ¿Se han dado cuenta ustedes que los temas son de verdad, de verdad, de verdad, todos diferentes, todos distintos? ¿Por qué? Porque eso se trata el teatro. Conocer las ramas teatrales, conocer los signos teatrales, conocer un sinfín de cosas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque eso se trata el teatro. De eso nosotros tenemos que ir sabiendo sobre el teatro, ¿verdad? Entonces, yo lo que quiero que ustedes recuerden, que ustedes vean que muchas veces el momento en el que nosotros estemos actuando, no simplemente va a ser como que acabo de decir, me confundo, no, ¿verdad? Sino que ustedes vean la actuación, vean lo que ustedes están haciendo, como una bandera bonita del momento, del estar actuando. Si usted no sabía, nosotros desde toda la vida hemos actuado. Entonces, ¿cómo así desde toda la vida hemos actuado? Pregúntenle a sus papás, ¿de qué jugaban ustedes cuando eran pequeños? Digan, papi o mami, ¿qué jugaba yo cuando era pequeño? Se dan cuenta de ustedes, que si ustedes lo analizan bien, se dan cuenta de ustedes ya estaban actuando, pero no sabían los que estaban actuando, sino que ustedes sabían que estaban jugando. Como por ejemplo, yo no sabía por dónde estaba actuando yo de pequeño. ¿Cómo les fui dando yo cuenta? ¿Ves? Yo me recuerdo que yo metí, mi mamá tenía unos un mantel, así como este, ¿ven? Que era de color rojo. Oh, y tal, y dibujé todavía lo que era el escudo de Superman. Y se lo pegaba yo cada vez que quería jugar con él. Y yo me iba volando en serio, me caía, me raspaba, me lastimaba. Una vez hasta un chinchón me salió aquí. ¿Por qué? Por estar corriendo en la casa. ¿Pero qué estaba yo haciendo? Yo estaba actuando desde mi hogar. Sin darme cuenta, yo estaba entrando a lo que son las artes escénicas, ya, sin saber nada, ¿verdad? ¿Por qué? Porque yo decía, yo soy italiano héroe. Y ahí iba yo volando. Estaba hablando. Muchos decían que cuando uno habla solo, como que está loco uno, ¿verdad? No, sino que uno está mejorando todos los aspectos, ¿verdad? Entonces, ¿verdad? Qué bonito es el teatro, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que ustedes van a hacer las semanas antes de sus hogares? ¿Verdad? Tal vez no pudimos actuar este año lastimosamente, pero hoy sí lo vamos a hacer de una manera diferente. ¿Por qué? Porque si ustedes tienen trajes, si tienen peluco, si tienen sombrero, lo que ustedes tengan, lo que tengan en sus casas, no se preocupen. Pónganse, lo actúen, jueguen. ¿Y cómo lo van a hacer ustedes? Párense enfrente de un espejo y digan, yo soy tal persona, yo soy capitán. Los disfraces que ustedes tengan. Y actúen, ¿verdad? Jueguen actuando. O sea, tal vez no lo voy a estar viendo, pero yo espero que lo vayan a hacer ver esta semana. ¿Y cuál va a ser la prueba o la tarea de esta semana? Entonces, en sí en sí, pues ustedes lo van a hacer a sus papás, que estén listos con sus papás, que les tomen tres fotografías. Tres fotos. Y ustedes tomen de papá, papá, tres fotografías, ¿verdad? Ya cuando estén esas tres fotografías, ustedes digan, bueno, tómenme esas tres fotografías, se van a pegar luego en una hoja de tamaño carta, ya sea un blanco o una hoja iris, ¿verdad? No importa. No importa que sea carta y que si ustedes lo quieren adornar, vaya a formir, no hay ningún problema. ¿Por qué? Porque recuerden que estamos en la expresión artística, ¿verdad? Pero sobre todo, ¿cómo se va a llamar o qué título va a llevar esta hoja? Va a llevar el nombre de lo que es mi actuación. Ese va a ser el título principal de lo que es nuestra tarea, mi actuación. Entonces, ¿cómo va a ir? Mi actuación, foto número uno. Entonces, ustedes van a hacer una breve explicación de esa foto. Ustedes van a explicar esta foto, digamos que si están, como que ustedes estuvieran volando, si estuvieran así, tomar una foto así, entonces, foto número uno. Bueno, en esta fotografía, yo estaba, cabal me la tuvieron cuando yo estaba actuando en modo como que volando o cuando yo estaba salvando a otra persona, pero iba volando para salvarla. Ustedes la van a explicar con sus palabras, ¿verdad? Si ustedes se enredan, si ustedes no saben qué decir, no tengan pena. Yo lo que quiero es que ustedes vayan viendo cómo es actuar, ¿verdad? Entonces, si tienen dudas, preguntas sobre lo que es esta clase, no tengan pena, me pueden escribir y yo con mucho gusto estaré explicándoles de una mejor manera lo que es esta tarea o lo que es nuestra clase, ¿verdad? Y sin más que decir, yo me despido de ustedes con un fuerte abrazo y que Diosito me lo bendiga y nos miramos hasta la próxima.